Hola, bienvenidos a mi canal en donde encontrarán maquillaje, normalidades y opiniones sobre la vida diaria. Búsquenme en Facebook e Instagram. Bye a todos. Aprovechando el maquillaje voy a hacer un tag que fui nominada por... Bueno, me invitó más bien mi amiga Estefanía a hacer un tag sobre... ¿Qué se llama? El tag se llama Hablemos de Paletas. Ok, me mandaron las preguntas y pues empecemos. La número uno, ¿cuál fue tu primer paleta? Mi primer paleta fue esta, permíteme si me salgo de acuerdo. ¿Qué fue? Esta fue mi primer paleta. La segunda, ¿cuántas paletas tienes? Tengo, desde la otra vez ya hice el tag de las paletas, pero creo que tengo como 50. Ya tengo como 50. He ido comprando, se los juro que no... No... He tomado en cuenta que compro, compro y ya, 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 ya debo de parar. Tres, ¿qué colores son tus favoritos? Los neutros. Definitivamente los neutros me encantan. La número cuatro, ¿de seis meses a la fecha cuántas paletas has comprado? Pues yo creo que casi todas, porque fue cuando me empezó mi obsesión por el maquillaje. Ok, la número cinco, ¿cuál es tu preferida? Mi preferida, no me lo van a creer, pero es una bien chiquita de Wet n' Wild, que casi siempre la saco en todos mis videos, que es este. Esta, es de... es la Vanity, de Wet n' Wild, es la $2.49. Solo la venden en un... en un trío, que la encuentro solo como en Rose o... o... otras tiendas que ni me imagino, y es cuando la encuentro, y cuando la encuentro la compro y la guardo, porque para mí es indispensable y es mi favorita. La número siete, no, sí, ¿cuál es la más cara? La más cara que he comprado, ¿cuál ha sido? La Naked, bueno, pero la Naked y la Chocolate son las que más caras que me han costado... Bueno, pero la Naked me la regaló mi hijo. Bueno, pero la Chocolate también me costó como casi $60, esas son las más caras. La número ocho, muéstranos la última. La última que compré, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la última que compré? Pues... La última que compré, ¿cuál sería? No lo recuerdo, la verdad, muy bien. Pero creo que ha sido la Vanity, fue la última que he comprado, como la procuro donde la veo. La número nueve, si tuvieras que escoger una sola, ¿con cuál te quedarías? Pues la Vanity ya les dije que me encanta, pero la Chacle también me súper encanta porque son colores neutros. La número diez, nomina tres o cinco chicas. Pues ya están nominadas, van a estar aquí abajo sus links de las demás que estamos participando. Y gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Bye, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!